Hola a todos, mi nombre es Lucía y desde Biblioteca queremos contarles que en conmemoración del Día Nacional del Libro que se celebra este 26 de mayo, conversamos con algunos usuarios de nuestra biblioteca para conocer un poco más sobre sus hábitos lectores y sus vínculos con las bibliotecas. Iremos compartiendo los videos que realizamos durante todo el mes de mayo. Esperamos que les gusten y agradecemos a los usuarios que se sumaron en esta propuesta. ¿Qué libro dirías que superó tus expectativas? Bueno, me superó mis expectativas un libro que conocí en Brasil, escrito por Reginaldo Prandi que es un docente de la UCI, que yo en ese momento no sabía que era docente de la Universidad de San Pablo y yo estaba en Brasil en ese momento queriendo leer algo que no fuera académico y llegué con una novela, una novelita escrita y después me enteré que era, bueno, escrita por él, que tiene una línea de investigación sobre, es sociólogo y lo estudia, vamos a decir, la matriz espiritual y cultural africana. Y entonces con eso escribí una novela que bien podría ser una novela para niños, pero que es hermosa, que se llama IMO y bueno, nada, ninguna expectativa, no tenías demasiadas expectativas con el libro y fue asombroso así, encontré un libro de esa novela. ¿La mejor frase que recuerdas de un libro? Pá, quién sabe me mataron, yo soy horrible acordándome las frases, estuve a punto de ir a buscar al principito, pero me mataron. ¿Libro impreso o digital? Impreso, siempre. Bien. ¿Qué tipo de libros lees por fuera de la lectura académica? Bueno, me gustan mucho las novelas, en realidad, y dentro de la mitad de las novelas, de todo, porque me gustan mucho las novelas que están basadas en hechos reales o también ficcionales, así como muchísimas ficciones. Esa es la literatura que más leo. Y la última, y vos con esta, ¿visitás alguna biblioteca frecuentemente? ¿Cuál? La verdad, en este momento que estoy en producción de tesis de posgrado, bibliotecas universitarias son lo que más estoy visitando. O sea, vengo acá, la biblioteca de ISEF, Cauta de Psicología, Humanidades o la Biblioteca Nacional, son en este momento las bibliotecas que más visito, pero me encantan. O sea, generalmente es un espacio que disfruto mucho. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.